Música Esto es Primera Línea Hola, bienvenidos a un espacio preparado para usted. Créame que es un honor darle a conocer la única opción de alto nivel dirigido a un mercado objetivo y con una real estrategia comercial adaptada a su éxito. Primera Línea como institución periodística se ha definido como un medio informativo descriptivo bajo una fuerte tendencia basada en valores dentro de los que se encuentran la integridad, solvencia social, objetividad, imparcialidad, respeto por la vida, mismos que se convierte en una sólida estructura que fundamenta la marca Primera Línea del Cable DX. Contamos con espacios y segmentos orientados al interés de la población de la región occidental. Por ello le presentamos parte de las opciones que ofrecemos. El crecimiento económico de la región ha dado paso al manejo correcto de nuestros segmentos económico y empresarial. En cada emisión informamos sobre la salud física y emocional a nuestros usuarios. Sean bienvenidos a esta edición especial. Música Con la creencia de una mejor visión económica y progresista, conocemos en cada edición las posibilidades de la región con investigación y consulta de temas que promuevan y transformen la inversión desde los hogares hasta las empresas ponderadas de la región. Música Dentro de las emisiones diarias se presenta el pronóstico de las temperaturas y clima, así como un resumen de los acontecimientos a la medianía y al final de nuestras emisiones. Música Nuestro sistema de recopilación de datos se encuentra basado en el conocimiento de las necesidades de las personas, lo que se convierte en relevante dentro de la toma de decisiones de nuestro grupo objetivo. Contamos con un impacto directo a los extractos sociales de 30 a 55 años de edad. Música En la segmentación de nuestro informativo, se encuentra un espacio destinado al trato de temas psicológicos con la finalidad de aportar a nuestra sociedad un beneficio. Música El ejercicio de gobierno desde las esferas locales, regionales o nacionales en torno a las políticas de administración pública, legal, organizacional, se presenta con la descripción de los temas de injerencia de conocimiento general. Música Actualmente Primera Línea cuenta con dos emisiones, 12 del mediodía y 21 aulas, mismas que son presentadas de manera aleatoria con comunicadores especializados, con la fortaleza de un equipo de reporteros líderes en diversas ramas. Estas son solamente algunas de las razones por las que posicionaremos su marca. Tenemos el compromiso de producciones de alto nivel y el manejo responsable de la información. Somos Primera Línea, la verdad de los hechos. Música Esto es Primera Línea. Música Música Música